Bueno vamos a hacer una demostración de como se prende y se apaga esta maquina Ecomast GK2500CTG con motor cama Este generador es de arranque eléctrico pero apaga manual Victor nos estabamos contando como se prende primero eléctrico y se apaga Y después manual y como se apaga Primero para encenderlo eléctrico conectamos la batería ponemos el switch en on Apretamos la perilla, jalamos la palanca O sea abajo queda acelerado Si acelerado para encender Correcto para encender Ahí tiene paso de combustible la bomba Entonces ya procedemos y bajamos a la posición de start Este switch y la máquina ya no se enciende Perfecto, en este momento no se enciende porque los cables de la batería están desconectados para el transporte Bueno y la otra forma es manual Correcto En manual hay que poner el switch en on o en off prende bien En off también prende En off o en on prende Si No importa Ahí diría es indiferente Ya tenemos la máquina acelerada Acelerada Compresionamos la máquina Hasta que se ponga dura Después bajamos la palanca Y le damos un jalón en seco Correcto, ahí debería prenderlo Porque no tiene combustible Y como es que la apagamos, me repites Si, la máquina la apagamos Aflojando la perilla Y soltando la palanca O sea queda completamente desacelerada Corta el paso de combustible y apaga la máquina Si señor Listo Listo